Bien, sí A ver ¿Cómo estáis? Bueno, un día más aquí conmigo Es tarde, la verdad Ya he hecho muchas cosas Y no me ha dado tiempo a grabar Porque Porque no, porque tenía que trabajar Hoy He hecho, vosotros lo vais a ver Ahora, pero yo ya lo he hecho Es lo guay De los vídeos, ¿no? Poder hacer ahí un juego Ay, no sé ni qué estoy diciendo Pues eso, justamente una de las acciones Que nosotros hacemos es el diseño Y la implementación de actividades Formativas o educativas Entonces, esta es una de las cosas Que más me gusta de mi trabajo Hacer actividades grupales Hacerlas, o sea, impartirlas Y diseñarlas, y más Si son temas laborales Y que me encanta Me gusta muchísimo Entonces, hoy la sesión será virtual ¿Vale? Comentaros también que esta sesión será Monosesión Es decir, solo habrá una Hay veces que hacemos actividades grupales Que duran un mes ¿Vale? Por ejemplo, cuando hablamos de entrevistas de trabajo De orientación Todas esas que necesitan tiempo Pues las hacemos en más sesiones Si no, a veces hacemos cosas puntuales En base a la necesidad que encontramos Os acordáis que justamente en el otro videoblog Os dije que estaba buscando información Acerca del mercado laboral actual Y de los sectores más emergentes Para dar una mejor respuesta A las personas que vienen a buscar trabajo Y que están en un proceso De búsqueda de empleo Entonces, propuse pues Que toda la información que recopilé Hacer diseñar una cápsula E impartirla Entonces, lo bueno de diseñarla Es que pues he tenido que hacer El programa en sí de la actividad ¿No? Es decir, pensar en los objetivos Los objetivos específicos Los contenidos La metodología que voy a seguir Los recursos que voy a necesitar Todo eso pues Ya sabéis Los que estáis estudiando pedagogía Pues es guay poder verlo En la realidad O sea, esto es lo que yo hago Realmente en mi trabajo Y que hacía también en la carrera ¿No? Así que es verdad que en la carrera Era todo más educativo Pero bueno, al final Redactar objetivos Saber escribir unos objetivos Y hacer un programa Lo puedes adaptar A los diferentes ámbitos Donde acabes trabajando Si es un colegio Pues un colegio Y si no Pues como yo En el ámbito social ¿Vale? Entonces Toda esa parte Obviamente Ya la he hecho ¿Vale? Y Vale En serio Para ya de decir Vale El otro vídeo El otro vídeo ¿Os podéis creer que hice? Yo creo que De todos los recortes De vale Que he dicho Al final de cada frase Hubiera podido hacer Otro vídeo de 10 minutos Solo yo diciendo Vale, 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 vale Para matarme Pues a ver Ya sabréis que en la sesión de hoy Lo que vamos a hablar un poco Es del mercado laboral actual Llevamos años Hablando de este entorno buca Y parece como que Tenemos que Dar por hecho Casi Que 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 todo está en constante cambio Que lo que estemos hablando hoy Yo no sé Dentro de 6 meses Si podrá ser Aún viable Entonces Claro Yo creo que para eso También vale Mucho la pena Invertir En lo que es La formación ocupacional Cursos gratuitos Que nos pueden dar Un certificado Conforme podemos Trabajar de eso Que a lo mejor Nos dura 6 meses Pero claro No son 4 años de carrera Son a lo mejor 6 meses 4 meses Y De alguna forma Si además Hemos disfrutado Del curso En el caso Que No encontráramos Empleo Enseguida Al menos No nos quedaríamos Con esa sensación De decir Para que he hecho esto Aparte de los contenidos Que podemos aprender En un curso Está todo el tema De las competencias Que adquirimos Cuando hacemos Una formación Entonces No solo crecemos Desde el punto de vista Profesional Sino que también personal Y no sabemos Esa formación Que nos puede traer Por tu apunte Porque sí que es verdad Que esa es una de las Complejidades Que tenemos En el entorno En el que nos movemos En la incerteza De Esto que estoy haciendo Dentro de dos años Me tendré que reinventar Lo más probable Es que sí Cuando digo Probabilidad de inserción También hay que tener En cuenta la variable De que hay muchísimas Personas que quieren entrar Entonces eso hace Que baje Un poco La probabilidad De inserción Porque Lo que es La oferta Y la demanda Esto es uno también De las dificultades Que hay actualmente Que hay puestos Pero también hay Muchísima gente Que busca Y entonces Eso hace que sea Más complicado Me ha gustado mucho De pensar Que no sois vosotros De que no es Que sea yo Que me pase algo De que es que no Está una parte Evidentemente De 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 autoconcepto Que juega mucho En la búsqueda de empleo Pero también está Toda una parte Que no se puede controlar Que es esta Del mercado laboral Del entorno En el que nos encontramos Y que es esto Y ya está Y lo único Que podemos hacer Es adaptarnos A esto Espero mucho Que este vídeo Tenga la misma Buena acogida Que tuvo el otro Igualmente te voy a dejar Por aquí al lado El primero que grabé A ver si te interesa Y nos vemos El siguiente lunes Con otro vídeo Chao